Bienvenidos a la Agenda Deportiva de Vértigo Político, mi nombre es Ricardo Pérez Valencia. En el Mundial de Atletismo que se celebra en Beijing, el multicampeón y plusmarquista Usain Bolt correrá el sábado su última prueba del certamen, los relevos 4%. El jamaicano busca su cuarto triunfo consecutivo en la prueba en campeonatos mundiales. En la Casa del Boxeo, en San Luis Potosí, se enfrentan a Deer Rouse en peso welter, Jorge Maromorito Páez y el duranguense Daniel Tocado Echeverría. Y en la pelea coestelar, la campeona mundial gallo del Consejo Mundial del Boxeo, Yasmín La Rusita Rivas, defenderá su corona ante Candy La Rubia Sandoval. La Rusita realizará la cuarta defensa del título que conquistó el 28 de junio de 2014. La función podrá verla por Azteca 7, la Casa del Boxeo. El domingo se llevará a cabo la edición 33 del Maratón de la Ciudad de México con la participación récord de 30.000 corredores. La carrera retoma la ruta olímpica con salida en el hemiciclo a Juárez y la meta en el Estadio Olímpico Universitario. El próximo lunes inicia el Torneo Proolímpico de Básquetbol 2015 en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. En el torneo se disputan dos lugares para los Juegos Olímpicos de Río 2016. La selección mexicana inicia su participación de lunes frente a República Dominicana. El miércoles 2 de septiembre se mide a Brasil, el 3 a Panamá y concluye la primera ronda el 4 ante Uruguay. La última vez que México asistió a unos Juegos Olímpicos en la especialidad fue en Montreal 1976. Al fin de lunes inicia el cuarto y último torneo Grand Slam de tenis de la temporada, el Abierto de Estados Unidos. Los favoritos son Nova Djokovic y Serena Williams, ambos número uno del mundo. El serbio tratará de obtener su tercer campeonato de Grand Slam del año y el décimo de su carrera, entre ellos el US Open de 2011. La estadounidense, por su parte, llega a defender su título del año pasado. Serena, ganadora de 36 grandes títulos, busca obtener por primera vez los cuatro Grand Slam del año e igualar la hazaña de la alemana Steffi Graf en 1988. Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana en la Agenda Deportiva de Vértigo Político. Mi nombre es Ricardo Pérez Valencia.